La repécora y Togman hablando de disfrutar el camino y de pelear. Huracán, ¿por qué no? Jugaba ante Banfield, ese que mejor jugó en la fecha, me parece. Miren. El Beto Boloño por primera vez fuera de la convocatoria presente en el Ducocas y se le hacía un dedo. Gran recibimiento para el Globo Telón, fue dos de artificio del ya clásico Humo. Dabo, ex entrenador de Banfield, va a saludar al cuerpo técnico. Jugadores hacían fila para abrazado. Muy lindo que vinieron todos a saludar, la verdad. Porque es lo que queda, más allá de ganar o perder. Bandera para Matías González, operado en la semana por una lesión de ligamentos. ¿Cómo va a salir Huracán? Hoy ganamos. Escuchame, ¿y cómo quién te pelaste, Ciro? Como Fatari. ¡Pero qué viene el nene! Ahí está el volante central de Huracán. Debut como titular para Enzo Luna, quien recibe las indicaciones de Cócaro, acompañado por su familia y con una curiosidad. Jugó de chiquito, arquero, hasta los 14, 13 años me parece. Ah, grande. Sí, hasta ahí. Una felicidad enorme a la familia, felices totalmente. Yo estaba trabajando y me mandó un mensaje que iba de titular y bueno, una lloradita por ahí escondido. ¡Vamos, Benzú! ¡Vamos, Benzú! ¡Vamos, Benzú! ¡Vamos! Ni mi mejor sueño me lo imaginaba esto. Y el sueño de Luna no empieza de la mejor forma. Observen al Colo Cabrera en el segundo palo. A él le llega a testas. Otra vez Ani sale a gritarlo. La jugada sigue a simple vista. Ni el asistente ni el Chenique lo cobraron. Llamó a Lino desde el bar. Anticipo de Luis Mago el Colo. Y da la impresión que cuando pega en la rodilla de Chávez está adentro. Muy, pero muy difícil. Lo cierto es que cinco minutos después el Chenique con valido el gol. Con delay entonces se grita en el taladro. Una buena ya que venía de perder el clásico con Lanús. Benjamín Garreusa de colchón a este muchacho que lo salvó de una caída complicada. Van Firera mejor. Ramiro Enrique es muy diestro. La quiere clavar en el ángulo del segundo palo. Pero le salió eso. Julián Palacio lo dijo de todo porque venía solito. 22 minutos dentro del área. Y Enrique que no tenía una buena noche comete penal. Chenique divisó una mano del delantero. Entre Cócaro y Cristaldo se reparten los penales en el globo. Agarró la pelota el zorro. Chambullado por Cambeses. Parecía que estaban en el boliche. Toma carrera Cócaro y el ex Huracán con tira abajo. Después parecía que iba a desquitarse con el cartel publicitario. Pero no. Se agarra en la cabeza la platea. Bien por Cambeses. El zorro no mojaba desde el partido con Newell. Se hace seis fechas. Corner el zorro por la revancha. Y a ver, ¿qué quiere decir? Hoy gana Huracán y mete un gol Cócaro. Vamos Huracán, vamos. Si vos lo decís, a pesar de errar el penal, Cócaro le mete un lindo túnel al Colo Cabrera. Mientras él alcanza pelota, se la pasa Bertolo que devuelve de cabeza por uno y por dos. Otro testazo del explotense. Pero claro, él no sacaba el lateral y Banfield hacía todo tranquilo. Hasta que a los 35 el despeje de Enrique le va a quedar como un plato servido. Walter Pérez que se llena la boca de gol. Estalla el Ducó. Igual al encuentro el equipo de Davo en misil de Walter. Aunque da la impresión de que Cambeses podría haber hecho algo más. Enseguida tiro libre de Cristaldo. Peina Cócaro. Y el palo salva al taladro. Después había offside de Tobio. Viendo que la clave estaba en probar de afuera, Rodrigo Cabral va a tener un gestito de idea. Atención, salida de Banfield. Va a robar Cristaldo a Nico Domingo. ¿Qué hace? Cabral engaña a todos. Cambia de dirección. Sacude y a cobrar. Huracán lo da vuelta en el festejo. Se saca la camiseta. La pechera del GPS. Se saca todo. Segundo tanto en el globo para él. Cambeses otra vez se le escapa. Y el rostro de Vivas lo dice todo. El zorro presente en la platea también. Pero este fuma y claro, no juega. Vivas mete doble cambio para el segundo tiempo. Adentro Chávez. Un ex huracán. Y Cruz. Tres minutos. Le queda a Cabral para que rompa el arco y salva increíblemente. Dylan Schiss. Echenique cobra penal y roja para el defensor que estira su brazo. Pero ¿dónde pega esa pelota? Eso le va a avisar a Cócaro. El defensor me pegó en el hombro. Le dice. Esta vez iba a ejecutar Cristaldo. Por eso Cambia se inicia el diálogo. Sin embargo, Chenique piqui. A pesar de que estira el brazo y el balón dan el hombro de Schissi. Hubiera sido el sexto penal en siete fechas para Globo. Pero el árbitro corrige el fallo a través del bar. Y por ende, Schissi sigue en cancha. Todo explicado por esta buena señora en la platea para que nadie se quede con dudas. Sigue las polémicas. Todo Banfield va a pedir mano tras un cabezazo de Maciel. También reclamaba a Viva San Cuarto. Hubo mano de Walter Pérez. Pero el bar juzgó la intención. Y Echenique dijo. Siga, siga. 25 minutos y debut en el día de su cumpleaños para Matías Gómez. Por eso su familia. Que lo cumpla Matías. Que lo cumpla feliz. Ya vamos a ver cómo termina esta historia. Agarré para liquidarlo con ese sablazo. Y buena respuesta de Cambieses. El pibe del debut va a tener esta tras el pase de Enzo Luna. Se ensucia a la jugada y a la hora de definir. A Chico bien Cambieses. Y Huracán empieza a sufrir a 10 del final. Da todo lo que prueba. Desvió en Tobio. Y Chávez que nada podía hacer. Por eso la soplaba. Ahora el jardinerito cruz. Tras el centro rasante de Cuero. El balón que se va fuera. Caño precioso. Autorregalo de cumple de Matías Gómez. Sobre la humanidad de José Álvarez. 48 minutos. Corner anticipo en el primer palo del comandante. Que casi cumple con la ley del ex. El palo le dijo que no. Y los hinchas de Huracán estaban con... Los huevos acá arriba. Más gráfico imposible. Va a Cambieses a buscar la igualdad. Saca Tobio Álvarez que duda. Factory que se avive y roba perfecto. Que hace el zorro en tres cuartos de campo propio. Le da el arco. Y allí empieza el recorrido de la pelota. La locura de los hinchas que ven como pidiendo permiso al balón. Se introduce en el arco para concretar el tercero. Y sentenciar al taladro. Pero el festejo se va a empañar. No en el banco local. Sino en el visitante. La mayoría corre a separar. La bronca era con el zorro. Porque fue a festejar hacia el banco. Alejandro Maciel sacado totalmente. Por suerte no pasó a mayores. Lamentablemente Cócero es un gran jugador. Pero tiene antecedentes siempre con estas provocaciones. No lo culpo. Le creo que tenga la familia ahí. Pero quizás se podría evitar. Exactamente. Allí está la razón por la cual los jugadores de Banfield se enojaron. Y esta es la imagen de frente. Cócero dijo que su familia estaba en ese sector. Y les dice al fin. Me salió una. En fin. Excelente definición del uruguayo. Desde 65 metros. Mucha responsabilidad de Factory que fue a atorar. El globo llega a 37 puntos. Apenas perdió un partido de los últimos 20. Finalmente ganó Huracán. Gracias a quién. Gracias. Hay que venir yo para que ganara. Pero claro. Gracias a usted señora. Ahí se viene el clásico. Atentos a vivas que va a saludar a Dabove. Con mucha bronca al DT de Banfield. Algo que denota a la perfección su rostro. ¡El amigo, el amigo, el amigo, el amigo! Sale campeón. Sale campeón Huracán. Dos a cero. Cócaro los dos. Vuelvo. Aparte allá en Nueva Soma. Entonces alonesa lo tiene ganado. Ya ganan ellos. Sí, ganan ellos. ¿A dónde jugamos el chábado? ¿En dónde? ¿En dónde juguen el chábado? En un supermercado. De que barrio sur. De que barrio sur. San Lorenzo. De que barrio sur. Hay que seguir de esta manera. Y llegar al clásico con esta sintonía es muy bueno. Para terminar la frutilla del postre. El cumpleaños feliz de Matías Gómez. Debut, victoria, visita de toda la familia. Y torta incluida. Inolvidable. Hice una locura. No lo puedo creer. La verdad que estoy muy agradecido con todo. Con familia. Especialmente con mis padres. ¿La torta dónde está? Ahí está, ahí está, ahí está. Metele un mordisco en el ratón. Dale. Ahí está. Un mordisco. Un mordisco. Está bien, está bien. Había que meterle un mordisco. No había cubierto. No se podía cortar. La verdad, otro gran informe de paso a paso. Y Huracán que llega ahí arriba para un partido que puede marcar un antes y un después en la continuidad de Huracán peleando por el campeonato. Otra linda prueba de carácter también para el globo. Que arrancó muy rápido perdiendo. Se sobrepuso. El VAR le jugó en contra. Para mi gusto había penal de Sissi. Pero ese cuadradito que armaron entre el factory. No jugó el otro día a Gese. Pero Garré, Cristaldo, Cócaro que viene con altibajos. Pero volvió a marcar. Bueno, un partido que tuvo de todo. Partido caliente. Emparque de los patricios. Y un globo que se armó y se preparó para otra cosa. Hoy pelea el campeonato. Y ilusiona a su gente.